Quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta, quédate quieta. Sin duda alguna Marta y Salvo, la Años es una de las participantes más queridas de la Casa de los Famosos Colombia, pero su estadía en la casa está peligrando, todo esto porque como vimos, ayer tuvo un accidente en la casa con Julián, jugando, esta estaba gritando, estaban saltando de cama en cama e hicieron una mala voltereta y parece que Martica se golpeó la columna y la cabeza la revisaron los paramédicos, pero según todo estaba bien, así van las cosas hasta ayer. Pero recientemente hemos visto que Martica está diciendo que no se siente bien del todo y que quiere irse de la casa, que quiere estar tranquila, en paz y que no se siente del todo bien y podría salir eliminada. Ustedes se imaginan que en este punto tan importante salga Marta, que es una de las participantes, digamos insignia, más interesantes de esta casa y mucho menos ahora que van a entrar nuevas participantes. La verdad es que queremos ver a Marta dentro de esta casa, dándole la guerra a esas que van a entrar. Por otro lado, parece que Marta está bastante arrepentida de haberse salido del tin infierno, pues esta decidió cambiarse de bando y ahora parece que se quiere devolver. ¿En qué tin quieren a Marta? Y además Marta podría ser salvada esta semana por Omar Murillo, que se ganó el liderazgo. En redes sociales Marta además recibe también muchísimo apoyo, no necesita ni siquiera a veces que la salven, porque si la salvan pues se van a perder los votos que le darían a ella, mucha gente está dotando por ella, entonces de seguro ella esta semana no se iría de la casa. Si se va, ya es por voluntad propia, pues nadie se lo va a impedir. Así como se fue Sebastián, también aceptarían la renuncia de Marta, aunque sería muy triste. Por ahora toca esperar esta semana a ver cómo sigue Marta, si sigue bien, si de pronto le pasa algo. Además ella ya es una persona que está un poquito mayor, tiene que tener cuidado con este tipo de juegos tan bruscos.